El Correral Musical Con mis manos voy a hacer un mundo Para que los dos lo sabemos siempre Con tu pelo jugaré la noche Y en el día soñaré contigo Con mis manos voy a hacer un mundo Para que los dos lo sabemos siempre Con tu pelo jugaré la noche Y en el día soñaré contigo Pensaré que tú fuiste la culpable Para que los dos nos amemos siempre Pensaré que tú fuiste la culpable Para que los dos nos amemos siempre Sé que con mis manos yo te atraparé Y jamás te dejaré Sé que con mis manos yo te atraparé Y jamás te dejaré Y jamás te dejaré Y recuerda Dejarte nunca Dejarte nunca Te lo juro yo Y jamás te dejaré Y jamás te dejaré Y jamás te dejaré Y jamás te dejaré Con mis manos voy a hacer un mundo Para que los dos Para que los dos Para que los dos nos amemos siempre Para que los dos nos amemos siempre Pensaré Pensaré que tú fuiste la culpable Pensaré que tú fuiste la culpable Pensaré que tú fuiste la culpable Para que los dos nos amemos siempre Para que los dos nos amemos siempre Para que los dos nos amemos siempre Pensaré que tú fuiste la culpable Pensaré que tú fuiste la culpable Pensaré que tú fuiste la culpable Para que los dos nos amemos siempre Pensaré que con mis manos yo te atraparé Y jamás te dejaré A los bosques me interno yo A llorar en mi soledad Y los bosques me contestan lo que recibo estás pagando Y los bosques me contestan lo que recibo estás pagando ¡Con sentimiento! ¿Cómo quieres que tan pronto Olvida el mal que me has hecho Si a cada instante me tocó el pecho La vida me duele más que más Si a cada instante me tocó el pecho La vida me duele más que más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás jamás Olvidarte nunca mi vida Olvidarte nunca mi vida Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizas Cuando quedan huellas de amor Y tardan en cicatrizas ¿Acaso por qué soy pobre tú no me vas a querer? ¿Acaso por qué soy pobre tú no me vas a querer? Eso es la mal que no me quieras Eso es la mal que no quieras Que no quieras a mi corazón Los besos que yo te he dado nunca los vas a olvidar Los besos que yo te he dado siempre los recordarás Eso es amar, que no me quieras mi dulce amor Eso es amar, que no quieras a mi corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí, por lo que hiciste a mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Por lo que me hiciste a mí, por lo que hiciste a mi pobre corazón Si yo de ti me enamoré, aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Si un día me falta tu amor, este sabrá en mi corazón No permitas que se acase nuestro amor, por otro amor Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, llévame en tu corazón Llévame contigo, pero en tu corazón mujer Y cierre los ojos compadre, ay pero que cueros Música Yo de ti me enamoré, aquella la primera vez Me di cuenta que eres tú, la mujer que yo soñé Por ti, el día de mi corazón, te quiero siempre junto a mí Me hacen falta tus caricias y tu amor Y ser feliz Música Llévame contigo, llévame en tu corazón 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 ¿Dónde te encuentras mi amor? Música Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a grito, llévame en tu corazón Mi corazón me pide a grito, llámala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Esta cumbia nació a la orilla del mar Una noche de luna Una noche de luna con su dulce mirar Su sonrisa le dio un sabor celestial Y el latir de su pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegas tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Ajá, y llegó el sabor Para todos los chupadores, escúchalo esto Señora chichera, vendeme chichita Señora chichera, vendeme chichita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Y una palomita Dame lo que tu quieras mi amor Pero calma esta sed Señora chichera, vendeme chichita 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 Si no tienes chicha, cualquiera cosita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Y una palomita Señora chichera, vendeme chichita Señora chichera, vendeme chichita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Si no tienes chicha, cualquiera cosita Y una palomita De mañanita la cenaida sale temprano del suburbio Aremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Aremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Cenaida camina duro Cenaida la chancletera Cenaida fruto maduro Cenaida la callejera Ey, negrita del más claro Orbiga de la ciudad Su fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Su fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Cenaida, baila mi cumbia Cenaida, baila mi cumbia Baila mi cumbia Cenaida, baila mi cumbia No juegues con el amor Ni a tita no juegues más No juegues con el amor Ni a tita no juegues más Pero si te dije quiere menos más Si no me quieres nunca haré otro amor Pero si te dije quiere menos más Si no me quieres nunca haré otro amor Ya se acabó, ya se marchó El que vivía loco por ti Ya se acabó, ya se marchó El que vivía loco por ti Qué tonto mi corazón Sufriendo por un amor Amores hay a montón Cuando se quiere viene y se va Qué tonto mi corazón Sufriendo por un amor Amores hay a montón Cuando se quiere viene y se va Pero si te dije quiere menos más Si no me quieres nunca haré otro amor Pero si te dije quiere menos más Si no me quieres nunca haré otro amor Y por traicionera Ay, pero mira lo que te han hecho Toda ñata Qué paliza compadre ¡Suscríbete al canal! 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 Para ti mi amor, tu recordarás, cuando te cante, esta cumbia es, para ti mi amor, tu recordarás, cuando te cante. Y para que no bailen, todas las chisteñas bonitas, bailando y gozando. Ya te vas, solo me verás, ya te vas, solo me verás. Se me hace tan difícil, olvidarme de ti, se me hace tan difícil, olvidarme de ti. Dicen que, te ha visto llorar, dicen que, te ha visto llorar, tal vez será el recuerdo, lo que te hace llorar. Tal vez será el recuerdo, lo que te hace llorar. Dame, dame con tu amor, háblame tu corazón. Mira que la vida es corta a ti, hay que aprovechar. Dame, dame con tu amor, háblame tu corazón. Mira que la vida es corta a ti, hay que aprovechar. Aprovechemos, bebita, que la vida es corta, y luego se va. Y para que baile, el norte de mi Ecuador, y el sur de Colombia, con mucho amor. Les voy a cantar, con amor desde el Ecuador. Yo no soy de aquí, pero siempre quiero volver, lindas como el sol, tienen su candor. Tienen su candor, me cautivaron, las chicas de Colombia. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, las chicas de Colombia. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, de cariño saben bailar. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, las chicas de Colombia. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, las chicas de Colombia saben bailar. Y un canto a Colombia, con amor, su excelencia, Grupo Rockstar del Ecuador. Yo no soy de aquí, pero siempre quiero volver, lindas como el sol, tienen su candor. Me cautivaron, me cautivaron, las chicas de Colombia. Lindas como el sol, tienen su candor, me cautivaron, las chicas de Colombia. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, las chicas de Colombia. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, en Nariño saben bailar. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, las chicas de Colombia. Ya lo ven, ya lo ven, lo mejor de aquí, en Ipeales saben bailar. Y nuevamente, perdón mi fuerte, su excelencia es roguetar Para que lo baile toda mi gente del mundo El Santo Domingo de los Colorado El Santo Domingo de los Colorado Bello paraíso de los ecuatorianos Bello paraíso de los ecuatorianos Para acá y allá voy a vivir desde hoy Para acá y allá voy a vivir desde hoy Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados Envidia me tiene los hombres casados Envidia me tiene los hombres casados Para acá y allá voy a vivir desde hoy Con cariño, allá y la mena dos Para la secretaria de Rockstar Ay no se puede, ay no se puede 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 Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede ¿Y cómo no se va a poder olvidar, compadre, que a mí me sobra? Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, olvidar a quien se quiere Ay, olvidar a quien se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede ¿Y cómo no se va a poder olvidar? Ay, porque un amor que se quiere Ay, porque un amor que se quiere Cuando se ama de verdad Cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita, cúrgulí Mañana, mañana Me voy, me voy de aquí Te quedarás llorando Palomita, cúrgulí Palomita encantadora Tu palomo parte ya Tiene la pena porque sabes Que tal vez no volverás Palomita encantadora Tu palomo parte ya Tiene la pena porque sabes Que tal vez no volverás Te orarás por siempre, guambrita Porque ya nunca he de volver Cuando suenen las campanas No preguntes quién murió No preguntes quién murió En la ausencia de tu amado Quién va a ser si no soy yo Cuando suenen las campanas No preguntes quién murió En la ausencia de tu amado Quién va a ser si no soy yo Palomita encantadora Tu palomo parte ya Tiene la pena porque sabes Que tal vez no volverás Palomita encantadora Tu palomo parte ya Tiene la pena porque sabes Que tal vez no volverás Palomita encantadora Tu palomo parte ya Tiene la pena porque sabes Que tal vez no volverás Palomita encantadora Tu palomo parte ya Tiene la pena porque sabes Que tal vez no volverás Para que lo sociale Lucho Allá en la Ferroviaria Escucha esto Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente La gente anda pregonando que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos y que no saben vertear Cuando ya estoy muy borracho, me olvido de mi familia Y como pero sin amo me recuesta en un portal Cuando ya estoy muy borracho, me olvido de mi familia Y como pero sin amo me recuesta en un portal Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Al resonar de la cumbia y en el suelo a despertar No molesto ni a mi suegra ni a nadie se molesta Cuando el roncha me domina, el suelo hago de colchón La sábana estiro al cielo y de almohada el garrafo Cuando el roncha me domina, el suelo hago de colchón La sábana estiro al cielo y de almohada el garrafo Bailará don Aloncito Herdera, pero no le dará de tomar al bajista ¿Por qué compadre? Porque se ha de ir de la fiesta, consejos de foto azul Borrachito soy, pero bien decente Borrachito soy, pero bien decente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente Con mucha cultura estiro la mano por mi aguardiente De un querer De qué vale sufrir, de qué vale llorar Cuando el amor se va Sin ti seré feliz, tu amor me hace sufrir No quiero más, tu amor Hay en mi corazón recuerdos de un querer que ya se fue y murió No pienses en volver en vano tú vendrán Porque mi amor se acabó Porque mi amor se acabó Escucha esto mujer, se acabó mi amor por ti De qué vale sufrir, de qué vale llorar Cuando el amor se va Cuando el amor se va Cuando el amor se va No pienses en volver en vano tú vendrán Porque mi amor se acabó Porque mi amor se acabó Una a una mis lágrimas van cayendo Recordando el amor Recordando el amor de los dos Yo no quiero que ya se acabó Yo no quiero que te olvides los momentos En que a la luz de la luna nos besamos Se alejan ya en el viento Los gemidos de mi corazón Busca tu cariño que te haga feliz Que olvida lo nuestro, deja de llorar Busca tu cariño que te haga feliz Que olvida lo nuestro, deja de llorar Busca tu cariño mujer, ya olvídate de mí Pero para siempre, esto te lo dice el rockero JQ Una a una mis lágrimas van cayendo Recordando el amor de los dos Yo no quiero que te olvides los momentos En que a la luz de la luna nos besamos Se alejan ya en el viento Los gemidos de mi corazón Se alejan ya en el viento Los gemidos de mi corazón Busca tu cariño que te haga feliz Que olvida lo nuestro, deja de llorar Busca tu cariño que te haga feliz Que olvida lo nuestro, deja de llorar Busca tu cariño que te haga feliz Busca tu cariño que te haga feliz Que olvida lo nuestro, deja de llorar Que olvida lo nuestro, deja de llorar Busca tu cariño que te haga feliz Busca tu cariño que te haga feliz Amor, amor de mi vida No puedo dejar de quererte, amor, amor de mi vida No puedo dejar de llamar, sin ti mi amor vive triste No encuentro razón para olvidarte Sin ti mi amor vive triste, no encuentro razón para olvidarte Los días me paso pensando, de verte siempre a mi lado Las noches se me hacen tan largas, cuando no estoy a tu lado No puedo olvidarte mi vida, comprende que aún eres mía Me paso los días contando, para llevarte al altar No puedo olvidarte mi vida, comprende que aún eres mía Me paso los días contando, para llevarte al altar Ay amor de mi vida, amor y sallarás Pero como este negro, eso si que no Música Los días me paso pensando, tenerte siempre a mi lado Las noches se me hacen tan largas, cuando no estoy a tu lado No puedo olvidarte mi vida, comprende que aún eres mía Me paso los días contando, para llevarte al altar No puedo olvidarte mi vida, comprende que aún eres mía Me paso los días contando, para llevarte al altar Y para que me recuerdes siempre, un grato amor, Z1 te lo canta Hace mucho tiempo, que yo vivo, esperándote Para mi no hay amores, que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato, que me consuela tan solo a mí El recuerdo vivo, esperándote, mi amor, no me hagas más sufrir Y ahora solo queda tu retrato, que me consuela tan solo a mí El recuerdo vivo, esperándote, mi amor, no me hagas más sufrir Siempre tendré tu recuerdo, aunque tú no lo quieras Hace mucho tiempo, que yo vivo, esperándote Para mi no hay amores, que sepan amarme más Ay, 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 corazón no te desestes Ay, 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 corazón no te desestes Si es tan fuerte el tic-tac tic-tac tic-tac, ha de ser por otros quieres Si es tan fuerte mi cantita, ha de ser por otros quereres La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mi una herida, herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme, la vida Eso es lo que crees tú Corazón, corazón, no tienes por qué sufrir Corazón, corazón, no tienes por qué llorar Si es por otro cariño, otro lo has de conseguir Seguro que sí La violencia de tus latidos, la violencia de tus latidos Van abriendo en mi una herida, herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme, la vida Con mucho cariño para mi gente linda del Ecuador Para toda mi gente linda, vea Sabor, sabor Báilelo, báilelo, báilelo Máalelo, báilelo Gratado, báilelo, báilelo Begiraman web Báilelo, báilelo, báilelo Solo le pido adiós, olvidarme de ti Porque fuiste en mi vida, otra amarga ilusión Yo te quise mi amor, siempre yo te amaré Aunque tú no lo sepas, nunca te olvidaré Porque te fuiste ingrata, tú no supiste amar A quien te quiso tanto, siempre recordarás Yo te quise mi amor, siempre yo te amaré Aunque tú no lo sepas, nunca te olvidaré Con sentimiento mucho simple Con alegría, con alegría Una segunda mazapá Si mi destino es vivir así Con el recuerdo de este gran amor Si mi destino es vivir así Con el recuerdo de este gran amor Solo me queda una solución Amarte en silencio hasta morir Solo me queda una solución Amarte en silencio hasta morir 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 Amarte en silencio hasta morir